En la parrillada Tradiciones Anteña, y nos vamos en el torrente que sigue, Torrente de Gallinos. Y en el torrente de Gallinos le corresponde la salida ¡Al guerrillero de Herrera! ¡El aflito Bultrón! ¡No es fácil, compa! ¡Cómo no, palacio! ¡Nada, guitarra! ¡Ahí va, muchachos huevos! ¡Qué bien, calentos! ¡Gastro! ¡Uni Sintelón! ¡Ahí está, muchachos huevos! ¡Ahí está, muchachos huevos! ¡Vaya, trajo! ¡Cómo estáis! ¡Ronda el amigo Cerrucho! ¡Ana, gente de girar! ¡Gracias! 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 ¡Nunca confiesa en la rama! ¡Nunca confiesa en la rama! ¡No habrá de donde estás agarrado ni dejes a Dios a un lado! ¡Por el dinero y la fama! Es difícil escuchar con los oídos del alma y el futuro de las palmas de tus manos adivinar! Nunca debes de confiar En todo aquel que te aclama Que como amigo te llama Lo mejor no te desea Por grande que el árbol sea Nunca confiese en la rama Agua, aguaja Ahí va, venga, venga Agua Ay, morena Por la mañanita Por la madrugada Oiga, la morena Mañana me voy con ella Yo, yo, yo Yo, yo Ay, morena Aunque muy feliz yo vivo Hay quienes mal quieren verme Y daño tratan de hacerme Sin tener ningún motivo Pero allá adelante sigo Con orgullo Frenesí Si Dios me protege a mí De todos mis enemigos Y si Dios está conmigo ¿Quién puede estar contra mí? Hace mismo Gato macaraqueño Agua, agua, agua Echa muchachos Luego guitarra Ahí vamos, ahí vamos Agua, agua, agua Agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Agua, agua, agua Oh, 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 oiga Y territa mía, cariño lindo Y no es muy hombre Morenita mía, oh, 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 ay mamita Oh, 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 oiga Oh, 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 mi vida Oh, 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 oiga Oh, 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 mi vida Regresa pronto, mi amor Que aquí te estoy esperando Porque ya no aguanto más La ausencia me está matando Regresa pronto, mi amor Que aquí te estoy esperando Que ya no aguanto más La ausencia me está matando No me des de mirar Que esas cosas me matan Ay, con tu mirada Que me llegue el alma No me des de mirar Que esas cosas me matan Ay, con tu mirada Que me llegue el alma Mi vida contigo sueña Todita la noche entera Ay, todita la noche entera Mi vida contigo sueña Ay, yo quisiera que tú fueras De mi corazón la dueña Ay, yo quisiera que tú fueras De mi corazón la dueña Ay, mamita Oh, oh, oh Todo Quijote antimista Tiene un Sancho que lo ayuda Pero tras de Orcón se escuda Un gran tartufo egoísta Deje de ser pesimista Y no confiar demasiado Si el hipócrita a tu lado Cuando la envidia lo ahoga Puede cortarte la soga De donde estás agarrado Jómonos Las ventas, 92 trón ¡Ajóa! 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 ¡Hola, guitarra, muchachos! ¡Ay, morena! ¡Que me voy mañana! ¡Mañana me voy con ella! Hay muchas personas que son a mí en una ocasión Para mí tan solo son hipócritas, mala fe Por esta razón diré, en el momento oportuno Yo solo confío en uno, y lo grito a viva voz Si solo confío en Dios, y ahí pa' abajo en ninguno ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Se acontino! ¡Agua! ¡Agua! ¡Echa, muchachos! ¡Nuevo! ¿Cómo dice esa guitarra? ¡Bien! ¡Ay, morena! ¡Agua! 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 del placer y no te dejes vencer por una vaga ambición Mira que la tentación condujo Adán al pecado quedando un pacto sellado que el que la hace la paga y en cada cosa que haga no dejes a Dios a un lado ¡Hola, guitarra! ¡Hola, agua! ¡Hola, agua! ¡Hola, agua! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!